Segmentos de moda para compartir y disfrutar. Como todas las semanas, Mabel Bernardes desde Rafinata, a través de cuatro pasadas, resume las principales tendencias de la colección de invierno. ¿Qué le parece este remerón que exhibe estampas de cebras? Es cómodo, canchero y el estilismo de lo suelto llegó para quedarse. Ideal para lucir con calzas, leggings y chupines. El trench es una prenda que se reinventa cada temporada y para los días frescos, la textura de gamusa es elegante y se distingue. Nada como el color camel para un estilo urbano que se allorna con los detalles de cuero. En imágenes, una ruana de suet, una textura que se asemeja a la piel de durazno. Espléndida, elegante y se lleva todas las miradas. Tonalidad verde musgo con bordados de flores en hilos de seda. Lleva debajo un blazer entallado con alforzas laterales y un pantalón de jean en tonalidad verde. Es un clásico de tiro alto, muy solicitado por las señoras. Con el sello de Mi Lady, la responsable del espacio de moda, desfila un outfit all black de campera de punto Roma con detalles de eco cuero, matelaseados y argollas y una ultra práctica y cómoda calza. Le recordamos las formas de pago. De lunes a miércoles, tres cuotas con todas las tarjetas. De jueves a sábado, tres, seis y doce cuotas. De contado efectivo, 20% de descuento. Pero si nombra a simplemente corrientes, la bonificación es del 25%. En 25 de mayo de 2011, Rafi Nata con un estilo para cada mujer.